Como conclusión, creo que si bien tuvimos el balón en segundo tiempo, tratamos de generar juego, de crear ocasiones, creo que nos faltó esa cuota de jerarquía para poder movernos en el momento preciso y para tratar de definir la jugada que nos generamos. Así que creo que todos nos vamos con una sensación de amargura porque creo que con el plantel que tenemos, con los nombres que tenemos, debiésemos estar pasando otro tipo de situación, pero sabemos también que hemos dejado escapar, no tan solo en este partido, sino que en otros partidos hemos dejado escapar puntos que nos estamos lamentando ahora en la fase final del campeonato. Sebastián Toro ha dicho que la responsabilidad es netamente de los jugadores, aquí no hay que preparar el campeonato. Netamente los jugadores son los que están en la cancha, ¿no acuerdas? Sí, obviamente, nosotros tenemos una estructura, un orden, hay una toma de decisiones que pasa por cada uno. Si el profe en algún momento me dice Lucho, enganchate y veo que puedo doblegar esfuerzo y llegar arriba como delantero, tengo que tomar decisiones en momentos y después obviamente que mantengo el orden, pero hay situaciones que uno tiene que mostrar el amor propio, mostrar la jerarquía y la garra de querer sacar esto adelante y eso pasa netamente por la actitud y por la esencia de cada jugador. ¿Esa esencia tuvo en todos? La verdad que si hubiese estado en todos yo creo que estaríamos peleando la punta del campeonato, entonces yo creo que eso no pasa por un tema también de querer correr y meter, sino que también pasa por la cuota de fútbol y el que tiene fútbol también tiene que tener la cuota de sacrificio. Entonces una sumatoria de cosas que uno tiene que poner en la cancha para lograr un rendimiento óptimo. Yo creo que la suma individual hacen después lo que es el equipo y yo creo que nosotros nos hemos visto en algún momento individualmente por debajo de lo que somos y eso obviamente que repercute en el funcionamiento colectivo al final del partido. ¿Muchos se sienten fuera de la liguilla después de estas dos derretas consecutivas como lo cancan? Mientras haya una suma o esperanza en la tabla de posición obviamente que nosotros vamos a luchar, pero también te deja esa sensación de amargura y también de frustración el hecho de terminar jugando y perdiendo con el colista. Muchas gracias. Las palabras de Luis y de Flores Zabat. ¿Futuro de New Orleans? Futuro de New Orleans, mientras tenga ganas de jugar y el físico me acompañe, voy a querer siempre estar en la cancha. Yo me siento un hincha más del club independiente de lo que pase y ojalá poder alargar mi carrera lo más posible, obviamente que eso va a depender siempre de lo que yo pueda estar mostrando semana a semana en la cancha. ¿Cómo va a estar físico? Bien, 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 súper bien. He sentido que he corrido mucho y físicamente me he sentido bien, muscularmente también y eso me deja muy bien parado para lo que resta de campeonato. Muchas gracias Luis. Gracias. Gracias.